Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini Ferraz. El mayor tenía doce años y el menor ocho. En todo su aspecto, sucio y desvalido, se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes, sacudieron lo una noche convulsiones terribles. Bueno, Massini, ¿no? Exacto. Bueno, a usted se le puede decir, creo que su hijo es un caso perdido, poder estudiar, pero no más allá de su idiotismo, ¿sí? ¿Usted cree que algo de herencia o cómo es la cosa? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que vi. En cuanto a la madre, tiene un problema que no funciona bien. Entonces, haga la herencia. Bueno, listo. Y a la mañana siguiente, no conocía más a sus padres. Pero la inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota. Tuvo a sí mismo que consolar, sostener sin tregua aberta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. El matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Y al día siguiente, el segundo hijo amanecía idiota. Su sangre, su amor, estaban malditos. Su amor sobre todo. Del nuevo desastre, brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor. Un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos. Y punto por punto, repitióse el proceso de los dos mayores. Pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa interiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y ansia por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en su hija toda su complacencia que la pequeña llevaba a los más extremos límites de mimo y la mala crianza. Y esa noche, resultado de las golosinas que sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga. Vígola. Al menos mi padre no murió de delirio y esos cuatro nubias son puros. Pregúntale al doctor si quién tiene la culpa, si mi papá o tu pulmón. Hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A las diez decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara a una gallina. El día, radiante, había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los cuatro idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico hizo le colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. Pero la mirada de los idiotas se había animado, lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña sintióse cogida de una pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. No, no, dejame, 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 dejame. ¡Ay, mamá! No, para, voy yo. Bertita. Bertita, ¡no! ¿Qué pasó? No. No, 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 no. Marta, ¿no. No, 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 no. Yes, no, no, no. Venea, 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 venea. Tres, venea, venea, venea.